...del mandato de precisión de hechos parcial. Bueno, se abre la investigación preliminar por las personas que evidentemente cumplen con la exigencia de haber descrito su participación y las demás personas podrán ser investigadas en el curso de la investigación, podrán ser incorporadas en el curso de la investigación según haya indicios, según haya indicios o evidencias. Es más, quiero que los fiscales deben realizar investigaciones racionales y las investigaciones racionales deben partir estratégicamente por comenzar a investigar la vinculación de determinadas personas a hechos concretos en las que hay un relato o un cúmulo de evidencias que justifique la investigación preliminar y a las demás personas que probablemente han cometido ese hecho u otros semejantes y que pueden ingresar a una misma investigación preliminar se les debe incorporar paulatinamente, se reúne evidencia al respeto por el principio de progresividad y de dinamicidad de toda investigación. Pero lo que no se puede creer desde el punto de vista constitucional, o al menos es por lo menos ilegítimo, es abrir investigación preliminar sin un hecho circunstanciado y sin ningún aporte o base objetiva que sustente desde el punto de vista constitucional el posible, lejano, cercano, real o hipotético aporte de una persona a la comisión de un hecho. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Yo tengo el derecho de ser informado de imputación desde que existe imputación en mi junta. ¿Sí? O sea, como muchos dicen, o sea, los fiscales y la policía no pueden salir de pista, no pueden salir a ver qué encuentra. En un derecho penal de base constitucional de respeto al principio de culpabilidad, al principio de derecho propio, todo acto del sistema penal tiene que estar legitimado en comportamientos propios y en evidencia mínima que lo sostenga. Y claro, yo me pregunto, y además a algunos de sus amigos fiscales de la ciudad, en la posibilidad dice, hermano, ¿para qué voy a trabajar llamando a cinco, diez, veinte declaraciones y le puedo pedir la precisión a la persona denunciante respecto a los hechos? Y lo archivo provisionalmente. Y tengo un amparo constitucional y convencional que no puedo abrir a una persona porque no está precisada adecuadamente su grado de aporte o intervención al hecho, dejando presente que si de la investigación que puedo llevar a cabo respecto a un grupo pequeño de personas, si resulta evidencia en contra de la persona que se encuentra con un archivo provisional, yo puedo investigar. ¿Alguna pregunta que quieres saber más? Díganme, sí. ¿Cuánta pregunta, doctor? Respecto del tema de imputación concreta que se ha indicado, el grado de aportización de personas mencionaron que la etapa más adecuada sería la etapa de investigación preparatoria. Es obligatoria, es obligatoria. No es la más adecuada, es obligatoria. Obligatoria, muy bien. Bueno, yo compino de que la etapa más adecuada debería ser la etapa intermedia en donde el fiscal, mediante su requerimiento de acusación, ahí es donde se va a fundamentar la imputación. ¿Por qué? Porque es en dicha etapa donde se llevaría el control de la misma para que valide el grado, ya sea el grado de, por ejemplo, como usted, doctor, inmediato, inmediato, ya que con ello pasaría ese fin, por cuanto es en etapa intermedia donde se vería efectivamente si cumple esas condiciones. Por eso, ¿no?, ¿qué opinión le merece al respecto, que sea en la etapa intermedia donde ya se formula el requerimiento acusatorio? No, pues... A ver. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Comisión Americana de Derechos Humanos, en el artículo 14 y 8 de ambos textos, establecen el derecho a ser informado de la acusación, y evidentemente se tendría razón, desde el punto de vista literal. Ambos textos hacen referencia a un acto formal que es el depósito que hace el fiscario de la investigación correspondiente en el órgano judicial requiriendo ya una pena concreta porque hay evidencia suficiente para llevar a la justicia a una persona y condenarla, ¿sí? Toda acusación es una petición de condena. Sin embargo, como lo ha reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos resulta absolutamente indiscutible que el derecho a ser informado de la imputación nace, nace desde que existe la imputación independientemente del grado de desarrollo del procedimiento o de si hay o no acusación. Porque el derecho a ser informado de la imputación lo que hace al final de cuentas es permitir el ejercicio adecuado del derecho de defensa y del ejercicio adecuado del derecho a prueba. Yo no me puedo defender si no existe imputación. Yo le devolvería a usted la pregunta. ¿Usted cree que recién se debe cumplir con el derecho a ser informado de la imputación y la determinación del grado de intervención de si es autor o partícipe ya sea como autor directo o autor, autor mediato y cidador o partícipe recién desde el juicio? Bueno, al respecto, en mi opinión lo que refería es una imputación concreta, doctor no una imputación a nivel de investigación porque las imputaciones pueden variar de acuerdo al grado de investigación que realiza el señor representante. Sin embargo, lo que en mi persona habla es de la imputación concreta por cuanto esa etapa intermedia va a ser la base esencial para pasar a juicio de la noticia y se van a actuar todos los medios de prueba que se amitan en esa etapa intermedia. Por eso es que en mi opinión considero que la etapa más adecuada es la etapa intermedia donde va a ser una de estas tiene que realizar la imputación concreta que el fiscal atribuye a mi defendido con la finalidad de que yo pueda hacer una defensa adecuada en el juicio oral que es la parte medular de todo proceso. A ver, vamos a partes. Yo hay imputaciones que sean concretas y específicas. Yo creo que hay una concepción bastante restringida y creo incompatible desde el punto de vista constitucional y convencional cuando digo convencional pero se refiere a la convención de derechos humanos si usted hace partir de nacimiento del derecho a la imputación desde que hiciste acusación a ver ¿desde cuándo puedo yo pedir que se me se me 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 acudir a una tutela de garantías independientemente de si hay acusación o no que me digan pues mi hecho y que me digan también mi calificación porque forma parte ambos del derecho a ser informado de la imputación. Así de sí. Así de sí. Mis queridos amigos, aparte, recuerden la vigencia del principio como criterio de interpretación de los derechos fundamentales del PRO-MINE. Puede ser discutible su posición, pero en la medida de que sea mucho más protector e intuitivo de los derechos fundamentales, una posición más garantista que obliga a reconocer la vigencia del derecho a ser informado de la imputación, que nadie discute. O sea, yo no encontraba ningún pronunciamiento de algún tribunal de derechos fundamentales reconocidos en el mundo o de algún autor que solamente considere que el derecho a ser informado de la imputación, esos tres requisitos, tiene configuración a partir de la acusación. Ninguno lo dice. Es más, todos consideran que la prueba de fuego del derecho a ser informado de la imputación es justamente en la fase embrionaria e inicial de la investigación o del proceso penal. Es decir, donde más cuidados y más cero hay que tener en reconocer la vigencia y lograr la efectividad del derecho a ser informado de la imputación es justamente al inicio de la investigación. La imputación puede variar tanto la fáctica como la jurídica, que están atadas no solamente a lo largo y a nivel de la investigación preliminar. El cómplice puede ser considerado coautor, el coautor puede ser considerado como cómplice, un eventual autor de ley no puede estar exonerado responsabilidad solo por ser inocente, sino porque hay una causa de justificación, una causa de inculpabilidad. No. La imputación puede variar. La Corte Americana de Derechos Humanos, en el caso de Ben Ramírez, ha reconocido justamente la posibilidad de variación de la imputación. Pero una cosa es que la variación se produzca y otra cosa es que la variación de la imputación no se conozca. Es necesario que la variación de la imputación se conozca. El nuevo Código Procesal Penal permite, por ejemplo, la existencia de imputaciones y más en concreto de acusaciones alternativas. Pero estas acusaciones alternativas no vulneran el derecho a ser informado de la imputación porque toda acusación o imputación alternativa se conoce. Por último, si el Ministerio Público, en la base de investigación preliminar, en las diligencias preliminares, tiene dudas, tiene dudas, mis queridos amigos, acerca de qué hecho ha cometido la persona, si se le permite una acusación alternativa, puede plantear también una imputación alternativa. Pero respetando el derecho a ser informado de imputación. Es que no estamos hablando, mis queridos amigos, de un derecho de configuración legal, sino un derecho de configuración constitucional. El problema es que todos venimos con el speech o con la formación universitaria de que lo importante son las reglas de autoridad y participación. Y cuando se debate las reglas de autoridad y participación, normalmente en el juicio, normalmente en la sentencia. Pero la activación del sistema penal no puede postergar y recibe declarar la vigencia de las reglas de la autoridad y la participación, ¿sí? A nivel de la sentencia. Me percibo. Porque hay que conectar las reglas de autoridad y participación con la armonización y respeto de las reglas del derecho de defensa y el derecho que permite que el derecho de defensa tenga vigencia. El derecho de ser informado de la imputación. ¿Correcto? O sea, mis queridos amigos, tenemos que desperjudirnos, tenemos que renunciar a veces a nuestros prejuicios formativos de considerar que las reglas de autoridad y participación solamente tienen derecho, perdón, solamente tienen existencia en un juicio y en especial en una sentencia moratoria. No. O sea, ahí tienen especial en prerogar la vigencia, pero también cuando se introduce la imputación inicial y cuando es posible, cuando es posible establecer la oferta y la participación. Yo me pregunto lo siguiente. Hay casos en donde evidentemente no es posible determinar si una persona es coautor o gómez, ¿sí? Y no no lo sostengo que obligatoriamente lo diga. Pero ¿qué pasa? Porque no me van a decir que no es frecuente en donde los roles de autoridad y participación están claramente limitados. Pero el órgano persecutor no quiere, pues, precisarlos. No los quiere precisar. Es más, lamentablemente, el antiguo modelo era una práctica lamentable en cuanto a violaciones del derecho a ser informado de la imputación. ¿Cuántas acusaciones fiscales había en donde existiendo cinco, ocho, diez independientes, a todos se los consideraban actores directos? Pero eso es una imposibilidad lógica y jurídica. No todos pueden ser actores directos. Se han cometido solo en ellos, en el mismo hecho. No puede, así es simple, no puede. Pero no ser coautores en todo caso. Pero vamos a ilustrar una sentencia del Tribunal Europeo de Rechos Humanos recaído en el caso Pierre Sassi, que contestaba francés, de cómo tiene importancia y la habitación. Y el Tribunal Europeo de Rechos Humanos ha reconocido la vigencia del derecho a ser informado de la imputación. Claro, un derecho juicio. A una persona se le imputa haber defraudado penalmente a una sociedad, porque es una política de hecho privada, de la que era socio. Y se lo consideran como autor. Y de pronto, así se le sustancia en todo el proceso. Y en la condena se lo consideran como cómplice. O sea, porque él había aportado... O sea, él no había alterado el libro de acciones, no había administrado mal en la empresa, sino había contribuido con información que además luego sirvió para que el verdadero defraudador, el otro socio, realizara actos favoritos. Se le condenó por complicidad, por complicidad, en la administración favorita. El Tribunal de Rechos Humanos de Estrasburgo, el Tribunal de Rechos Humanos, condena al Estado francés porque nunca le informó del cambio de la imputación. ¿Sí? Porque cada cambio de la imputación, para bien o para mal, tiene que ser informado. Y ustedes dirán, doctor, hay un acuerdo plenario, doctor San Martín, ha escrito un libro que cuando se le agrada para bien, la imputación no tiene que ser informada. No, es incorrecto desde mi perspectiva. ¿Por qué? Si a usted, señorita, ¿cómo se le llama por favor? Güelle. Si a la señorita Güelle se le imputa durante toda la investigación, durante todo el juicio haber matado a una persona con un arma de fuego, se la puede condenar de manera sorpresiva sin que se le haya informado el cambio de la imputación, ¿por qué ella no mató, sino aportó el arma de fuego para que otra madre? No puede, no se puede. O sea, claro, dentro de nuestra mentalidad común, normal, o sea, todo se puede, pero todo cambio de la imputación puede producirse, pero es obligatorio desde el punto de vista constitucional que se comunique a las partes el cambio de la imputación. Ya sea para agravar la responsabilidad o ya sea para degradar el título de la imputación, hacerlo más benigno. el antiguo Código de Puntos Penales establecía solamente la obligación de informar el planteamiento de la tesis para el caso de degradación, pero también para el caso de calificaciones distintas. ¿Por qué es, mis queridos amigos, distinto desde el punto de vista? O sea, fácil, como también desde el punto de vista probatorio y de la calificación legal es decir a una persona, tú has matado, de decirle, tú has ayudado a matar. O sea, es completamente distinto, completamente distinto. O sea, yo me puedo defender muy bien demostrando que no he matado, pero si me quieren condenar por haber ayudado a matar, me tienen que demostrar que efectivamente me defendí de ese hecho. No sé si me dejo entender, ¿sí? O sea, es completamente distinto. O sea, por eso, mis queridos amigos, por eso hay que tener en cuenta la imputación. O sea, ahí viene un caso muy interesante, bueno, hasta donde he podido conocer. Dos casos judiciales muy interesantes que me parece como el derecho a ser informado a la imputación y el derecho a la defensa no siempre van de la mano. Al ex dueño de Aerocontinente, Fernando Ceballos, se lo condenó por el delito de la daba de activos y tráfico unícito de drogas. Ustedes saben, ¿verdad? Aerocontinente era la empresa peruana más importante de la agresión en la década del 90. Él fue condenado en el 2004 y la Cuarta Suprema lo condenó en el año 2007. ¿Qué pasa? El abierto de la instrucción de Fernando Ceballos era por tráfico unícito de drogas. A nivel del juicio oral, le introducen la imputación de la daba de activos. No voy a discutir aquí si está bien o no la introducción a nivel del juicio oral a la margen de la agresión de la disrupción en el anterior Código de Los Ángeles, esa posibilidad. El hecho, mis queridos amigos, es que Fernando Ceballos, el abogado, se defiende en juicio oral y de manera pública del cargo de daba de activos. Lo condenan por tráfico unícito de drogas y por lavado de activos. Sube el caso de la Corte Suprema y condenan a Fernando Ceballos por los dos delitos. Queda claro que la autoapertura de instrucción de Fernando Ceballos no recogía la imputación de lavado de activos. Mejor dicho, se había alterado la imputación por lavado de activos y se había ingresado recién en juicio oral. Me acuerdo que conversé con un vocal supremo, cuando aquí te he dado la sala y llegó doctor. A mí me parece completamente ilegítimo desde el punto de vista de la Constitución. Por supuesto, mis queridos amigos, no tenía ningún tipo de interés, vinculación del caso de Fernando Ceballos, sino que era un tema académico. Bueno, doctor, pero si no había acusación. No, no, José Luis, un momentito. Fernando Ceballos lo que estableció, lo que consideró en su recurso de seguridad era que se le había afectado el derecho de defensa. Y no se le había afectado el derecho de defensa, porque si bien es cierto, se le introdujo de manera sorpresiva la imputación de lavado de activos, el tráfico de los petróleos de lavado de activos, él sí se defendió en el juicio oral. Y nosotros hemos hecho mención de las sesiones del juicio oral y las actas del juicio oral en donde él contestó los cargos de lavado de activos. O sea, él no había afectado su derecho de defensa. Ay, doctor, le digo, ¿qué es usted? Pero sí el principio ha pasado. Ah, es otra cosa, pues hermano, eso no lo dijo. No sé, pero miren ustedes cómo a veces los abogados hacen más su trabajo. Los abogados tenemos que ver la imputación fiscal. Si la imputación fiscal es una cosa, tranquilos, ni para la izquierda ni para la derecha. Bueno, se defiende la imputación. No se defiende de más cosas. En este caso, el abogado de Ceballos por valirle. Finalmente logro que a su cliente lo ponde nada. Porque si se hubiera quedado callado, hubiera dicho, yo no me puedo defender de un hecho que no está en la autoapertura de instrucción, dejo constancia que voy a guardar silencio porque es un cargo sorpresivo del que no tengo nada que decir porque se ha violado el principio de concurrencia entre la autoapertura de instrucción y la acusación. No me puedo defender. No puedo tolerar esta inegalidad. ¿Sí me entienden? ¿Otro ejemplo? Por supuesto, con respecto del caso. Ha sido trabajado con el doctor Macazaki, me parece un abogado brillante, uno de los mejores abogados que conozco y seguro voy a conocer. Un tipo, pero con una formación jurídica fenomenal. En el caso de Madre Mejía, cuando lo condenaron, por favor, por el caso de Pablo Guerrero, ¿sí? A Madre Mejía le imputan tres hechos de un zancochado que deberían ser completamente distintos, el haber difundido en su programa una declaración donde había señalado que Pablo Guerrero había estado en las horas de la madrugada y abandonando la concentración peruana con una chica en su revista. Primero lo dijo su programa de televisión como anuncio de su revista. Su revista publicó esta información donde se veía las fotos y se consignó una obra inexacta. El tema central es de la revista. La una cosa es dar una declaración en un programa de televisión en donde, evidentemente, el responsable es ella. Nadie puede discutir quién es hecho. Es el responsable, es ella. Y otra cosa es el director de una revista. La directora de una revista no es quien ni toma las fotos ni hace los artículos. Simplemente es la directora de supervisión y aprueba. Normalmente, los directores de medios de comunicación, ya sean televisivos o, en este caso, impresos, son responsables por comisión por omisión, no por acción. Porque ni la fotografía lo había tomado la directora de la revista ni ella había hecho el artículo de la revista y ella, en todo caso, aprobó su publicación. Y si no verificó diligentemente la veracidad de la información, creo que todos estamos de acuerdo en que es responsable de comisión por omisión. ¿Sí? Bueno. Ocurre que, como es normal, en cualquier querella, en los medios de comunicación, el 99.9 abogados de este país presenta las querellas sin diferenciar la necesidad que tiene de responder como responsable por la acción realizada el periodista autor de la nota respecto a la distinta responsabilidad que tiene el director por haber aprobado o por no haber sido diligente, pero en comisión por omisión al haber permitido la publicación del artículo o el sueldo periodista. ¿Se me entiende? ¿Me siguen a usted? Sí. O sea, una cosa es que el director del medio de comunicación, estamos hablando del director del medio de comunicación, se defienda de una conducta que él o ella hizo y otra cosa es que se defienda de una conducta omisible, ¿sí? Es distinto, por ejemplo, decir, Wendy, tú has matado con un arma de fuego a una persona a decirle, Wendy, tú has dejado de sangrar a una persona y por eso ha muerto. Es completamente distinto. ¿Sí? En un caso le estoy imputando un comportamiento activo, disparar a cuchillar y en otro caso le estoy imputando un comportamiento omisible, ¿sí? La prueba de acción a la omisión es completamente distinta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A mí que ustedes no distinguieron que los planos respecto de imputación, respecto a la comunicación en la revista, en la revista era completamente de un comportamiento activo. ella hizo la publicación, ¿eh? Pero si los editores hacen las publicaciones, ¿sí? Entonces, ahí, yo creo que lo recuerdo, si me dicen que yo hice la publicación, pues, yo no la hice, pues, ¿sí? Pero cuando me imputan una acción y yo me defiendo de la omisión, ¿sí? No, 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 acá yo no soy responsable ni por acción ni por omisión, ni por caso de que no se vaya. No, yo lo que considero y creo es que no hay posición de garantía porque me baso en el principio de confianza. Si un periodista me trae las fotos y yo verifico con mi equipo que esas fotos realmente existieron, he actuado de manera dirigente. Pero en el caso de Pablo Borrero se discutía si las fotos existieron. No, nadie discutía si las fotos existieron. ¿Qué se discutía? ¿Cuál era el problema ahí? ¿Qué era un problema fábrico para los autores? ¿Cuál era? La obra, básicamente. O sea, nadie discutía si las fotografías eran trucadas o verdaderas, si las fotografías eran verdaderas. Es más, describían y ponchaban una determinada situación. El problema era la obra. Era la obra. ¿Usted le indicó la obra? No, 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 no. ¿Usted le indicó la obra? Lo llaman a declarar al fotógrafo. ¿Puede usted mencionarnos, puede llevarnos a la cámara para ver qué hora se tomaron las fotos? Estaba mal logrado. en el tema. Entonces, mis queridos amigos, si a mí me imputan una acción, yo no me puedo defender de vender de una omisión y finalmente la corte se tomaron por qué la contenó Magalí Medina. Por una omisión. En el caso de la publicación de la revista y la inmutación contenida en la querella que presentó Pablo Guerrero estaba atribuyendo a Magalí Medina que gozó. Una acción. Entonces, la regla de oro para todos es lean bien la inmutación y defiéndanse lo que existe ahí y lo que puede ser pero que no está en la inmutación ustedes simplemente dejen presente que en ese tema no se van a defender. ¿Sí? Porque a veces jugar a lo macho no genera buenos resultados desde el punto de vista jurídico. Por eso, los abogados americanos y los abogados alemanes o italianos lo que hacen es en su primer espíritu de defensa determinan esta es la inmutación de la cual yo me voy a defender y no me voy a ir ni a la derecha ni a la izquierda. Y esto es el marco de inmutación que voy a soportar y voy a encargarme de probar y de acreditar que es falso. ¿Correcto? Entonces, mis queridos amigos tienen gran contenido constitucional y de gran relevancia práctica creo que son muy, muy, muy importantes en la delimitación de los aspectos jurídicos y constitucionales. Lamentablemente, el tema de la CUEI y la participación no solamente tiene una importancia legal sino constitucional. Y en esta primera etapa me permito dejar presente algunas ideas que ojalá las pueda llegar a publicar pronto con mayor profundidad porque ya las denunciamos en un artículo que publicamos en el anual de derechos penales que dije el doctor Gustavo Pozo. Gracias.